Bienvenidos, bienvenidos a esta nueva réplica y aclarar a los ciudadanos que se trata de una réplica. Nuevamente, reiterando lo que ya desde el COE Nacional, presidido por el economista Rafael Correa Algado ya ha anunciado públicamente al país, no ha habido alertas de tsunami, es una réplica del movimiento telórico del 16 de abril y tenemos que estar preparados porque es muy probable que sigamos teniendo réplicas de más de 6 grados en la escala de Richard en las próximas semanas. Así que tenemos que continuar con las precauciones debidas, teniendo un radio a baterías, agua, alimentos no perecibles de emergencia en nuestros hogares, linternas, cosas básicas que ya se ha comunicado y tenemos identificado también posibles rutas de evacuación en caso de otro tipo de alertas. Estamos muy preocupados en la recuperación del sistema eléctrico que es esencial para otros servicios básicos como agua y alcantarillados, no registramos en la provincia de Manaví alertas en el suministro de agua potable para los ciudadanos en estos momentos, el servicio eléctrico continúa recuperándose con mucha velocidad, Manaví ya se acerca al 80% de recuperación en el suministro de energía eléctrica, en el caso específico de Manta ya también hemos superado el 75% de recuperación, Puerto Viejo ya va por el 85% de recuperación, prácticamente Esmeralda se ha recuperado cerca del 100%, Santo Domingo el 100%, había un problema específico en Quevedo, en la zona que conocemos como Guayas, los Ríos, que ya también ha sido superado, es decir, hemos tenido una tasa muy elevada, muy rápida de recuperación del servicio público de electricidad para los ciudadanos, el problema se nos ha concentrado en una línea de subtrasmisión para Bahía, San Vicente, Jama y Pedernales, Jama y Pedernales como ya por la emergencia anterior tenían generadores propios, estamos activando estos generadores para contar con el servicio mientras superamos el sistema de subtrasmisión, el sistema de transmisión y de generación está operando al 100%, se reporta daños mayores en la UPC Atahualpa, de la ciudad de Pedernales, la infraestructura hidrocarburífera siempre se detiene por precaución, pero no registra fallas y de hecho ya estamos arrancando nuevamente el protocolo de inicio de operaciones de la refinería más importante del país, que es la refinería de Esmeraldas. Además, ha dispuesto ya el COE nacional medidas que son de dominio público como la suspensión de las actividades en todos los centros de educación de las provincias de Manaví y la provincia de Esmeraldas hasta el día lunes y que los centros de educación universitarios tienen que evaluar cada una de sus autoridades posibles impactos en infraestructura para que tomen las decisiones que correspondan para precautelar la seguridad de todos los estudiantes y todos los maestros y cuerpos administrativos de los centros de educación superior. Está evaluándose también la infraestructura pública, especialmente los centros educativos de educación básica por parte de técnicos del gobierno nacional, el Ministerio de Educación, MIDUBI, M-TOP también está apoyando con sus ingenieros para hacer estas evaluaciones. Ya las otras cifras han sido dadas desde el COE nacional, son de dominio público, un llamado nuevamente a guardar la calma, un nuevo llamado sobre todo para los ciudadanos de Manaví y de Esmeraldas que se encuentran en refugios provisionales en condiciones muy precarias que se trasladen. Estuve en la mañana recorriendo el albergue oficial en Puerto Viejo, donde antes operaba el aeropuerto Real Estamarindos, para que pueda la ciudadanía trasladarse de estos refugios no formales a los albergues oficiales donde hay agua potable, hay alimentación tres veces al día, médicos con medicina, zonas seguras, no están corriendo riesgo, hay suficientes carpas. Ya he dado instrucciones muy claras a las Fuerzas Armadas, al Ministerio de Coordinador de Seguridad, para que puedan preparar mayor capacidad para más ciudadanos en los albergues oficiales. Ahí van a estar seguros, van a tener medicinas, van a tener alimentación, agua potable, hay baños, baterías sanitarias, ciudadanos y ciudadanas, funcionarios del Ministerio de Inclusión Social que están atendiendo a los niños. Ustedes deberían, por favor, les pido a los medios de comunicación también que hagan este llamado con mucha más fuerza. Ya hemos llevado a estas personas a que conozcan los albergues. Pareciera que algunos tienen alguna agenda política, otros es legítimo, la legítima aspiración de estar cerca de sus viviendas que están en zona de riesgo. No podemos arriesgar nuestras vidas, trasládense a los albergues oficiales que estamos listos para recibirlos y hay capacidad de reacción también para crecer en estos albergues oficiales de una manera rápida, de tal manera de que puedan ubicarse y estar en zonas seguras y estar atendidos por los albergues del Gobierno Nacional. Es un nuevo llamado porque en recorridos del día de ayer y el día de hoy sigo viendo que hay refugios que no cumplen las condiciones y ciudadanos que inexplicablemente exponen sus vidas y que están pasando necesidades porque no se puede tener el suministro de todos los servicios médicos, medicinas, víveres de una manera expedita si no están en los albergues oficiales. Así que le hago un llamado también a los medios de comunicación y a la sociedad en su conjunto. Tenemos que estar tranquilos, tenemos que estar alertas, tenemos que ser prudentes, tenemos que ensayar las vías de evacuación en nuestros hogares sin correr, eso genera un riesgo, caminar con premura pero con seguridad y estar atentos a la información oficial. Es lo que le puedo decir hasta estos momentos, seguimos aquí en el COE provincial atento a cualquier otra eventualidad. Muchas gracias. Ha sido el Vicepresidente. ¡Gracias!